¡Paz de Cristo! No hay cosa más bella, queridos padres, que nuestros hijos amen y sirvan al Señor Jesús. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Salmos 71, versículo 6. ¡Paz de Cristo! ¡Paz de Cristo! ¡Paz de Cristo, niños! ¡Qué alegría estar nuevamente todos juntos en el día de hoy, martes, para pasar una tarde juntos nuevamente, ya que son las seis de la tarde. Y que el Señor me los bendiga, los haya bendecido a todos ustedes y que hayan tenido una semana bien alegre en el Señor y que hayan tenido también una buena escuela en esta semana. que el Señor los abunde siempre en todo lo que ustedes puedan hacer. Vamos a hacer una oración antes de seguir con el programa del día de hoy. ¡Gloria sea tu nombre, Señor Jesús! Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres bondadoso, Padre Santo con todos tus hijos, con todos aquellos que te aman, Padre Santo y hacen tu voluntad, Padre Eterno. Gracias, Señor, porque estos niños están escuchando el podcast Antioca de la iglesia en Torino. Bendice sus vidas, bendice sus padres, su familia, Señor Jesús, y ayuda a que estos pequeños, Señor, hijos tuyos, Padre Santo, se vuelvan siervos, fieles hacia ti, se vuelvan unos adoradores en espíritu y en verdad y puedan hablar de ti siempre, por doquiera que vayan y puedan dar siempre un buen ejemplo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos niños. Amén, queridos niños, el domingo, si se recuerdan, fue un día muy especial porque para los que estuvieron allí hubo la presentación de estos dos nuevos bebés que estamos hablando del pequeño Elías Famularo que es el hijo de nuestra hermana Giovanna Famularo y el hermano Giuseppe Famularo a los cuales le damos muchas bendiciones todos. Ellos son de aquí, de la iglesia en Torino y en Milano, en cambio, tenemos a la pequeña Grace Victoria Bracuto, hija de nuestro hermano, el ministro Alessandro Bracuto y su esposa, la hermana Hilaria Mangano. Amén. De igual manera, para ellos muchas bendiciones y que el Señor pueda prosperar sus vidas. ¿Verdad, niños? Claro que sí, que el Señor los bendiga, los prospere en todo. Y ustedes, recuérdense siempre de orar también por ellos y por todos los otros niños que hay en la iglesia, en Torino, en Milano y por otras partes del mundo también, para que el Señor ponga siempre sus ángeles alrededor de todos ellos y los cuide y los proteja de todo mal. Tuvimos también, supimos también, del cumpleaños de nuestro hermano Miquel Gerardi al cual lo saludamos, que haya podido pasar un buen día en familia, gozándose con el Señor, agradeciendo más que todo al Señor siempre por un año más de vida que nos concede. No solamente el año, sino que cada día es la misericordia del Señor que nos otorga, nos da un nuevo día. Cuando nosotros respiramos, cuando nos levantamos y podemos respirar, decimos, Gracias, Señor, porque me has dado un nuevo día para poder ver el rostro de papi y de mami y para hacer tu voluntad. Aleluya. Aleluya, aleluya. Amén. Aleluya. Gloria sea al Señor. Qué maravilla, entonces, poder estar todos juntos nuevamente en esta semana para traerles un tema muy especial que el Señor ha preparado para todos ustedes los que están escuchando en este momento, en este preciso momento. A ver, ¿quiénes de ustedes está contento el día de hoy? Sí. Por ahí alguien dijo amén, dijo que sí. Tal vez un poco triste. No, se va la tristeza y viene la alegría cuando el Señor Jesús está dentro de nosotros y en nuestros corazones. ¿Quién está agradecido con Dios? ¿Quién le puede decir gracias, Señor? Amén. Aleluya. Claro que sí, hay que siempre estar agradecidos con Dios por todo, aún ya sea la más pequeñita cosa. porque el Señor todo lo permite para nuestro bien. Aleluya. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién le puede decir? Gracias. Gracias. Amén Regresando a lo que estábamos hablando ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es grande? ¿Quién puede levantar la mano? Por ahí veo dos, por ahí veo tres ¿Quién puede decir que Dios es poderoso? Veo manos alzadas ¿Y cuántos pueden decir que Dios es justo y bueno? Amén Dios es justo Y bueno, siempre con todos sus hijos Aleluya ¿Cuántos de ustedes, a ver, piensan que son muy buenos jugando al fútbol? A partido O tal vez que son buenos jugando para las mujercitas tal vez al voleibol O que saben jugar a la cocina, a planchar Que ayudan a mami ¿Cuántos saben colorear, dibujar o pintar tal vez? A ver, ¿y cómo es que ustedes saben todas esas cosas? ¿De dónde han aprendido a hacerlo? ¿Han aprendido solitos, solitos? ¿Sí? ¿Ustedes han aprendido solitos? ¿Sus propias fuerzas lo han hecho todo? A ver, a ver, a ver, a ver Veamos, contemos una pequeña historia Que se encuentra en el libro de Daniel En el capítulo 2 Y hay algunos versículos, si ustedes se acuerdan Aquí tenemos a Daniel Que tuvo que interpretar el sueño del rey Nabucodonosor Nabucodonosor tuvo un sueño que lo asustó bastante Y mientras estaba durmiendo Él tuvo este sueño Y al improviso, este sueño se fue Entonces él mandó a llamar, dice A todos sus encantadores, a todos sus sabios Para que pudieran explicar el sueño que el rey tuvo Entonces estos sabios se presentaron delante del rey Y le dijeron que les contara, obviamente, el sueño Para que ellos le pudieran dar la interpretación ¿Pero qué sucedió? El rey se olvidó lo que había soñado Entonces el rey dijo Bueno, ustedes son sabios Ustedes me van a decir el sueño que tuve Y me lo van a interpretar Si no, ¿qué sabios son? Pero estos sabios no pudieron No sabían qué decir Porque ellos se decían, ¿no? Pero ¿cómo vamos a interpretar algo que no sabemos? ¿No? Entonces, ¿qué fue lo que... Lo que pasó Sucedió que llamaron a Daniel Llamaron a Daniel porque El rey se había enojado con estos sabios Que no le podían dar la interpretación Entonces, estaban ahí tratando de ver Cómo saber el sueño Para poder interpretárselo y decírselo al rey Entonces, como no sabían El rey dice que se enfadó mucho Y los quiso matar Pero entonces ordenó que mataran a todos los sabios Que habían ahí Pero Daniel dijo No pidió un tiempo Porque él dijo que Iba a orar a Dios Le iba a pedir misericordia a Dios Para que Dios le pudiera hacer ver el sueño Y le diera la interpretación Entonces, fue así Daniel se acercó Oró Le pidió al señor Que le revelara El sueño Y su interpretación Para poder dársela Al rey Entonces, el señor Le concedió esa petición Y le hizo ver en la noche El sueño que el rey había tenido Y Daniel agradeció bastante a Dios Y lo bendijo Entonces, Daniel fue donde el rey Y le dijo Rey, mira Este es el sueño que tuviste Y te daré la interpretación Y le dice, ¿no? Rey, el misterio que tú pides Ni los sabios Ni los astrólogos Ni los adivinos Lo van a poder revelar No, no Pero hay un Dios En los cielos El cual revela los misterios Y él ha hecho saber Al rey Nabucodonosor Lo que sucederá Y he aquí tu sueño Y he aquí la interpretación Entonces, Daniel le comenzó a contar el sueño Y le dio también la interpretación ¿Se acuerdan de la estatua de oro? Que el rey había tenido Entonces, eso le comienza a contar Para que el rey se diera cuenta Que fue ese el sueño Que él había soñado ¿Ven? Entonces dice que ve esta imagen grande Muy, 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 muy grande Su cabeza era de oro Su pecho y sus brazos Dice que era de plata Su vientre y sus muslos Eran de bronce Sus piernas eran de hierro Y sus pies En parte de hierro Y en parte de barro Barro cocido Y dice que El rey estaba mirando esa estatua Y luego hubo una grande piedra Que salió Y cortó Hizo pedazos Esta imagen grande, grande, grande Y la hizo pedacitos, pedacitos Y eso fue Y eso que quería decir Que todos los reinos Todos los reyes que iban a gobernar Ya no iban a existir Porque iban a ser un reino Que no se iba a destruir Nunca Amén Claro Entonces La historia sigue Y le da la interpretación Y en rey reconoció Que el dios al cual Daniel servía Era el dios de todos los dioses Y que era el único que revelaba Los misterios Amén Por otra parte También tenemos Otra pequeñita historia A ver si se recuerdan De la historia de José ¿Se acuerdan que José Sabía interpretar los sueños? Sí Se recuerdan También sabía interpretar los sueños E interpretó el sueño De dos oficiales De faraón ¿Se acuerdan? Estos dos oficiales Eran el panadero Y el copero Del rey Y ellos habían hecho algo Que al rey no le gustó Y se fueron a la cárcel Ellos dos tuvieron un sueño Y José Y José Pudo interpretar el sueño Pero vemos Que les dice A ver, veamos Encuentra en Génesis 40 Vayan a Si quieren escríbanlo Y así lo vamos a buscar Y vemos que cosas Entonces hay una frase importante Para hacerles entender Amén Entonces si ustedes van En el versículo ¿Dónde estaba? En el versículo 8 Cuando ellos le dicen Hemos tenido un sueño Pero no hay quien lo interprete José ahí le dice Pero es que acaso No saben Que Dios Interpreta Que Él es quien da Las interpretaciones Entonces decidme Y por medio de Dios Yo les contaré Entonces ¿Qué cosa quiero decir Con todos estos Niños? Con todos estos niños Que Que Daniel Y José Sabían interpretar Los sueños Pero No es que Ellos dijeron Tal vez Este Yo lo sé interpretar O Yo tengo el poder Para interpretarlo O Yo soy el único Que lo sé interpretar O tal vez No es que ellos dijeron Solamente Yo Yo lo puedo hacer No 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 En ningún momento Vemos eso Sino que vemos Que ellos dos Tanto Daniel Como José Le dan la gloria Al Señor Diciendo que Solamente Dios Es quien da Las interpretaciones Entonces Hay que dar siempre El primer lugar A Dios Exacto Ya que Solamente Dios Tiene el poder Para hacerlo Todo Todo Y así Como usó A personas Como Daniel Y a José También te puede usar A ti Nos puede usar A todos nosotros El Señor Para hacer algo Que glorifique Su nombre Claro que sí Que bella cosa Es esta ¿Verdad? Que el Señor Nos pueda usar Y quiera usarnos Quiera usarte A ti A ti Quiera usarte A ti Francesca Quiera usarte A ti Fabio O quiera usarte A ti Micaela Para que Su nombre Sea conocido Para que sus maravillas Se hagan conocer Quiere usarte Quiere usarte A ti También Amina Para que tú Cuando hables Hables del Señor Y hables de todas Sus maravillas Y les diga De las grandes Cosas Que el Señor Hace por ti Por tu familia Y por todas las Grandes cosas Que el Señor Puede hacer Claro que sí Amén Qué bello Qué bello Entonces cuando ustedes Al inicio No respondieron Tal vez que sí Sabían jugar Al fútbol O que tal vez Sí sabían pintar O que sí sabían Colorear O cantar O sonar O tocar un instrumento ¿Cuántos de ustedes Saben tocar un instrumento O están aprendiendo O quieren aprender A tocar un instrumento Gloria a Dios Entonces si ustedes Saben hacer Todas estas cosas Es por qué Porque Dios Les ha dado La habilidad De hacerlo Sí No es No es que ustedes Saben todas esas cosas Solamente porque Ustedes Un día Tal vez se pusieron A colorear O a pintar O a cantar O a tocar No Mis niños Es el Señor Que ha dado A cada uno De ustedes Una habilidad En especial Un talento En especial A cada uno Conforme Al deseo Del Señor Entonces si tú Sabes cantar Pues tú dile Yo canto Gracias a Dios Porque Él me ha dado Este don Este talento De cantarle A Él Pero cantar ¿Qué cosa? Cantar Adoraciones Alabanzas Que glorifiquen El nombre Del Señor Jesucristo Entonces si tú Que me estás Escuchando Tal vez Sabes tocar El piano O sabes Tocar El violín O sabes Tocar la batería Pues gloria Dale a Dios O la guitarra Tal vez Gloria Dale a Dios Porque Dios Porque Dios Porque Dios Está poniendo Ese deseo De tocar Un instrumento Que sea Para su gloria Que sea Para evangelizar Para hacer conocer A los demás Una música diversa Una música Que viene del corazón Que es para Agradar A Dios Amén Claro que sí Niños Entonces ustedes Recuerden Que todo Lo que ustedes Saben hacer No es gracias A sus propias Fuerzas No, no Sino gracias ¿A quién? A Dios ¿Quién les ha dado Esa habilidad? Dios Es Dios Quien nos da Todo Para que su nombre Sea Glorificado Glorificado ¡Suscríbete! Amén Aleluya Entonces Si ustedes Saben Jugar Un juego En particular Si saben Correr Si son Veloces O si son Fuertes Entonces Recuerden Que es todo Gracias A Dios Un versículo En particular Que quisiera Que se los Aprendan Se encuentra En el libro De Filipenses Capítulo 4 Versículo 13 Que dice Todo lo puedo En Cristo Que me Fortalece Todo lo puedo En Cristo Que me Fortalece Exacto A ver Repitan De nuevo Todo lo puedo En Cristo Que me Fortalece Exacto Todo lo puedo En Cristo Que me Fortalece Exacto Ese es el Señor Quien nos da Las fuerzas Para poder hacer algo Es el Que ya Ya tenía Todo planeado Desde cuando Nosotros éramos Pequeñitos Chiquitos Así como están Ustedes Tal vez O los que están Un poquito más Grandes De que ustedes Tenían que hacer Una determinada Cosa Tú Tal vez Que me estás Escuchando Señor Ya sabe Que tú Vas a ser Un gran Predicador Un gran Evangelista Un gran Pianista Para su Gloria Pero recuerden Siempre Que todos Indiferentemente Tenemos Que hablar De la palabra Del Señor Exacto Para los que van A la escuela Recuerden Siempre De ser De buen Ejemplo De responder Bien Al Profesor O a la Profesora De respetar A los demás Compañeros De no Molestarlos De ser De buen Ejemplo Para que así Ellos Aprendan También Los buenos Modales Aprendan Que hay que Respetar Y hay que Responder A los adultos Sobre todo Con respeto Amén Entonces Si el Profesor Tal vez Los llama A ustedes Dicen Chanel O tal vez Diga Francesca O tal vez Diga Asia O Michele No vamos A responder Si Si ¿Qué Pasa? No Te dice Si Me diga Profesor Si Me diga Profesora Amén Todo Con respeto Porque todo Eso Se hace Con respeto Y yo creo Que eso Mami Y papi Ya se lo han Enseñado A ustedes Pero a veces Un poquito Refrescar La memoria No hace No hace Mal Entonces Recuerden Que Así como El Señor Usó a Daniel Y a José Para interpretar Los sueños También te puede usar A ti Para hacer Maravillas Y hacer Grandes cosas Para darle Sobre todo La gloria Al Señor Y para que Ese amiguito Ese compañero Que se sienta Tal vez Al lado Tuyo Pueda Un día De estos Venir a la Casa de oración A conocer Y a saber Más Del Dios Al cual Tú Y yo Servimos Amén Claro que sí No te olvides De decirle A tu compañero Hola Buenos días ¿Cómo estás? Que Dios Te bendiga Que el Señor Haya bendecido Tu día Y bendiga Tu día Bendiga Tu tarde Cuando vas A casa Que el Señor Bendiga Tus alimentos Que el Señor Bendiga Tu papi Y a tu mami Amén Y sin tener Miedo Ni nada Ustedes le dicen Ven el domingo A la casa de oración Donde yo también voy Para orar Para danzar Para cantar Al Señor Amén Amén Queridos niños Entonces espero Que el tema De hoy Les haya Gustado Sobre todo Porque hay que Reconocer Siempre Y dar Gracias Siempre Al Señor En Todo Amén Recordémonos Siempre Entonces De orar Por nuestras Autoridades Por el pastor Por la esposa Del pastor Por los ancianos Los ministros Por los otros Este Por las otras Autoridades Y recuerden Siempre decir A sus amiguitos Que la radio Es un Es un Medio Donde poder Escuchar Más De Dios Y que si ellos Se sienten Aburridos Y sus amiguitos Se sienten Aburridos Pues ustedes Díganle Pues no te sientas Aburridos Ven un día A mi casa Y escuchamos La radio Escuchamos El podcast Juntos Escuchamos El programa Para los niños La música Para los niños Amén Entonces Sin nada Más que Añadir Queridos niños ¿Cuál fue El versículo A ver Que dijimos Al último Ese de Filipenses 413 ¿Quién se lo Recuerda? Mmm Para la próxima Vez No este Martes Sino el Próximo Martes A ver Si se Recuerdan Mmm Eh Kristen Ruben Ahí por ahí Si me están Escuchando Eh A ver Si se Recuerdan De Si Graban Una Un audio Junto a Papi O a Mami Y me dicen A memoria El versículo Del libro De Filipenses 413 Que dice Todo lo puedo En Cristo Que me Fortalece Exacto Entonces Recuerden De De grabarlo Así lo aprendemos Siempre de memoria Para que quede En nuestros Corazoncitos Entonces En este día Yo digo Gracias papis Gracias a todos Los padres Que han permitido A sus hijos De escuchar El podcast Antioca De Torino Y Milano Que Dios Me los bendiga Prospere Sus días Y todos Los que ustedes Hagan En semana O en el día Muchas bendiciones Y paz de Cristo Niños Gracias Amados niños Por haber prestado Atención En este día Recuerden De guardar Todo lo aprendido Y ponerlo En práctica El Señor Jesús Así lo dice En el libro De Proverbios Capítulo 4 Del 20 Al 22 Hijo mío Están atentos A mis palabras Inclíname Oído A mis razones No se aparten De tus ojos Guárdalas En el medio De tu corazón Porque son vida A los que las hallan Y merecidas A todo su cuerpo A todo su cuerpo A todo su cuerpo No se aparten De tu corazón